¿Se retiran? Ese no fue un ataque de verdad. Sacrificaron a algunos hombres para dar el recado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ishtar es una diosa babilónica. Debe tener más influencia sobre ellos. Yo reforzaré aún más mis oraciones. Por usted, por decir tantas tonterías. Silencio. ¿Podemos comer sin que digan tantas tonterías? Pobre del papá de Asher. Pobre de mí, que ya le había hecho un préstamo. Si muere, ¿quién me va a pagar? Shaim. No seas cruel. Dina y Uriel son nuestros amigos. ¿Cruel? ¿Cómo piensas que vamos a sobrevivir si el asedio dura mucho tiempo? ¡Suéltalo! ¡Yo lo tomé! Si la comida se acaba, prepárense para matar por un pedazo de pan. Ustedes necesitan alimentarse, amiga. Eres muy gentil al traer la sopa, pero... No puedo dejar de pensar en Uriel allá afuera solo. Eso sin contar con Abel en las murallas. Ay, Dina. Tu padre estará bien. Yo sé que así será. Shalom. Hijo. Hijo, gracias a Dios. Estás en casa. Ven. Siéntate. ¿Quieres comer algo? Debes estar exhausto. Lo que hiciste hoy fue muy valeroso, muchacha. Te arriesgaste demasiado. Yo también lo creo. Solo cumplí con mi deber, madre. Tú salvaste nuestras vidas. Muchas gracias, Abel. Estoy muy afligida de tenerte allá afuera, hijo. Promete que vas a cuidarte. Que no te arriesgarás demasiado. No debe preocuparse, madre. Me estás pidiendo algo imposible, lo sabes. La preocupación de madre comienza desde cuando están en nuestro vientre. Y no acaba nunca más. Eso es verdad. Debemos aprovechar que estamos todos juntos y hacer oración. Orar no va a defender a mi padre allá afuera. No hables así, Asher. La protección de Dios es mucho más poderosa que cualquier escudo, Asher. No deposito mi fe en la punta de una flecha. La pongo en Dios. Sin él, no habría hecho lo que hice hoy. Dios mío. Protege a mi marido y a mis hijos en este momento. Tan difícil que estamos pasando. Protege también a nuestros amigos. Y traiga consuelo a todos los que sufren esta noche. Que nuestros pecados no sean más grandes que nuestras virtudes. que seamos dignos de su protección y de su perdón. Amén. 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 ¿Qué hará, padre? Esperar. Los babilonios vinieron, como el profeta Jeremías lo anunció. Eso no quiere decir nada. Tenemos reservas de armas y alimentos. Podemos aguantar el asedio. Gracias por la batalla. ¿Cuánto tiempo cree que estemos aquí, señor? Paciencia, muchacho. El arte de la guerra consiste en saber el momento correcto de atacar. ¿Cuándo regresará nuestro padre? Cuando haga que los hebreos se dobleguen ante nosotros, hija. No entiendo por qué las personas se tienen que matar para probar su poder. Porque es así como las cosas funcionan. Los hombres son salvajes por naturaleza y solo comprenden ciertas cosas con el uso de la fuerza. Desafortunadamente, las guerras son necesarias, Kazaya. En caso contrario, habría caos. Sin alguien que mantenga el orden, las personas se matarían de cualquier forma. Por eso fue creado el Código de Hammurabi. Para que haya leyes y no se despedacen por cualquier cosa. Estudiamos eso, si no me equivoco. Listo. Aspenaz, ¿quieres transformar una conversación en clase? El saber nunca está de más, princesa. Aspenaz tiene razón. Son hijos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Deben ser instruidos y preparados para asumir sus responsabilidades. ¿No quieren que su padre se enorgullezca de ustedes? Después que Mirod murió y fue descuartizado, Samurramat dijo que él se haría presente en la tierra a través de una luz, como la de una lámpara. Luego, enseguida, Val envió un rayo de sol a su vientre y nació Tamuz, el hijo de la diosa. ¿Samurramat se embarazó sin marido? ¡Ah! ¡Hablas! Apuesto que fue la diosa quien ayudó a encontrar tu lengua. Madre, continúa la historia. Samurramat colocó su corona a su hijo y los dos reinaron a Babilonia. Pero un día, cuando cazaban en el bosque, Tamuz fue atacado por un jabalí salvaje y cayó, muerto, encima de un tronco. Ella, entonces, lloró por su hijo muerto. Lloró mucho. Su lamento era para el gran río donde ningún sauce se crece, para los bosques donde no hay flores, jardines donde no hay miel y campos que ya no dan vino. Era invierno en su corazón. Y en la tierra su duelo se dispersó sin que nada brotara. Pero, de la sangre de Tamuz derramada en el tronco sin vida, brotó un árbol. Era el poder de la reina madre haciendo a su hijo revivir. Durante años, Samurramat volvió a aquel árbol, siempre el día del nacimiento de Tamuz, llevando regalos para su hijo. hasta que un día la reina madre fue llevada al cielo por palomas. Y hasta hoy es adorada y amada por su pueblo y concede bendiciones a aquellos que le son fieles. Esta situación me está matando. No se mueven. No mandan a nadie a hacer ninguna propuesta. ¡Nada! Pienso que la intención de Nabucodonosor es esa, hermano. Vencer por cansancio. ¿Y si enviáramos una delegación proponiendo algún tipo de acuerdo? ¿Pero qué tipo de acuerdo? ¿Rendición? No. Si estás en lo cierto, debemos mantener la calma. Nunca lograrán derrumbar las murallas de Jerusalén. ¿Cómo estamos de provisiones? Las cisternas aún tienen agua, pero no sé por cuánto tiempo durarán nuestras reservas de granos. Muchos campesinos y pastores se quedaron afuera con sus rebaños y no sabemos qué fue de ellos. Ciervos, campesinos y pastores. Ración a los alimentos a los cerdos, pero que no le falte nada a la familia real. La situación se puede poner tensa si el pueblo se queda sin comida. Se pondrá aún más tensa si el rey muere de hambre, Sedequías. ¡Eha! No, no, no. No, no, no. Tu padre va a estar bien. Sí, él conoce la región. Y hay muchas cavernas que sirven para esconderse. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que invadirán la ciudad y matarán a todos? No, claro que no. Nuestros soldados nos van a defender. Abel está en la muralla y yo confío en él. Tu padre va a Babilonia de vez en cuando, ¿no? Vende armas y visita a su hijo de su primer matrimonio. Entonces, ¿quiere decir que los soldados que corrieron detrás de nosotros pueden estar usando una espada hecha aquí? Creo que sí. ¿Qué están haciendo? Mandé a tizar el fuego y no a estar jugando. ¡No! Si no cumplen sus tareas, eso es lo que tendrán. Cuando regrese, quiero esas brasas ardiendo como el fuego del infierno. ¡Selfa! ¿Señora? ¿Puedes cuidar a los niños? Voy a visitar a la pobre Dina. Señora Helga, lleve un poco de trigo, legumbres. No falta nada en esta casa y en la ciudad. Las personas se están mendigando. Tienes razón. Pero no le digas nada a Shaheen. A él no le va a gustar saber que estoy tomando nuestras provisiones para darle a otra familia. El señor Shaheen podrá oír muchas cosas de mi boca, pero en cuanto a esto, no se preocupe. Niños, sean buenos con Selfa. Mamá vuelve pronto. Compórtense. Gracias. No aguanto más este clima de tristeza. ¿De tristeza o de hambre? No estoy pensando solamente en mí. Nosotros somos nobles, tenemos reservas. ¿Y los otros? Los enemigos cercaron la ciudad sin poder entrar o salir. Numéricamente superiores a nosotros, inclusive. ¿Dios le habrá dicho algo más a Jeremías? ¿Qué más Dios me podría decir que no me haya dicho, Baruc? El castigo está en nuestra puerta, como siempre lo anunció. ¿Y qué vemos haciendo al pueblo? Continúan actuando de la misma forma, adorando falsos dioses y desobedeciendo las leyes. Siento decirte que no son las murallas de Jerusalén las que nos van a proteger, Baruc. Sí. Yo sé que estás detrás de todo esto, de una forma u otra. Tú no me engañas, Jeremías. ¿De qué estás hablando, Fasur? Digo que tenemos espías entre nosotros que trabajan para el enemigo, pero Dios lo ve todo. Él traerá la verdad a la luz y los traidores serán castigados. Tienes razón, Fasur. Dios lo ve todo. Absolutamente todo. El sacerdote tiene mucha influencia por aquí. Es un hombre muy peligroso, Jeremías. Debemos temerle a cosas mucho más peligrosas que él, Baruc. Puedes estar seguro de eso. ¿Puedo entrar? Claro, Helga. Entre, entre, por favor. Traje algunas cosas para ustedes. No es necesario. Usted tiene una familia grande. Le puede hacer falta. No, ninguna falta. Yo no sé cómo Shaim lo logró, pero este asedio no nos afectó en nada. La mesa sigue completamente llena. Acéptalo, por favor. Está bien. Muchas gracias. Y yo traje otra cosa para ti. Para que te dé suerte y te traiga a tu marido de vuelta. Fue una divina que me la dio. Mejor dicho, me la vendió. No importe, Suti. Funcionó conmigo. Yo estaba, yo estaba preocupada, con miedo de que Shaim se olvidara de mí en su último viaje que hizo. Pero él volvió y me trajo unas joyas lindas. Se nota que pensó en mí. Disculpe, Elga. Yo sé que tiene buenas intenciones, pero no puedo aceptarlo. Tú piensas como Zelfa, ¿verdad? Eso le desagrada a Dios. Lo entiendo. Por favor, no se ofenda. No, todo está bien. Todo está bien. No es por eso que vamos a dejar de ser amigas. No es por eso. ¡Suscríbete! No puedo asegurarme, pero creo que me vas a provocar. Ella apoya a mi papá en su apante conquista y no está bien. Pienso igual que tú, pero no contradecirlos es mucho mejor. Confía en mí, princesa. Mi preparación junto con los rayos del sol harán maravillas. ¿Qué estás haciendo, Nitocris? Cuidando mi belleza. ¿Belleza? Por ahora pareces más un puerco hundido en el fango. ¡Váyanse! Están distrayendo la acción de los rayos de Tiamat. Espera a ver la reacción de Aspenas. Él está furioso buscándote porque no llegaste a la clase de hoy. Ahí están ustedes. No es posible que no tomen nada en serio. Y usted, incentivando la vanidad. Solo estoy atendiendo un pedido de la princesa. Vaya a lavarse la cara, princesa. Parece un puerco hundido en el fango. Te lo dije. Espero que mi marido no tarde mucho. Lo extraño tanto. Señor, el espía de Jerusalén envió un mensaje. Dice que facilitará la entrada de algunos soldados en un trecho menos vigilado de las murallas. Perfecto. En cuanto entren, abrirán los portones e invadiremos la ciudad. Ya me cansé de este juego. Vamos a resolverlo pronto. Con permiso, señor. Rastreadores encontraron a un pastor hebreo. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No. Tengo una mejor idea. ¿Cómo están las cosas, Sasha? Yo hice algo para ti. Lo hice con algunas sobras de cuero. Gracias, Johanna. ¿En serio te gustó? Sí. Voy a usarla siempre. Traje un poco de leña, por si la necesitan. Gracias, Matías. Pero Zach tomó un poco de leña del taller de su padre y me la dio el otro día. De la manera en que las cosas se ahondan, no vamos a tener que preocuparnos. No vamos a tener que cocinar. Confía en Dios. Él protegerá a tu padre. Bueno, tengo que irme. Tengo que tomar un poco de pan y llevárselo a mi hermano. Yo también voy a encontrarme con mis padres para intentar vender los tejidos. Nos vemos después. ¿Estás seguro que estás listo para esta misión? Claro, señor. Yo no enviaría a alguien tan joven, pero eres valiente y tal vez es necesaria una persona de porte menor para infiltrarse. Puede confiar en mí. Haré todo para no decepcionarla. Muy bien. Entonces prepárate y ve a mi tienda. Te haré las instrucciones allá. No, no, no. Eso no es disculpa para dejar de hacer tus ofrendas al templo. Es justamente en este momento que tenemos que agradar a Dios. ¿Agradar a Dios o a los sacerdotes que se comen las ofrendas? ¿Tú de nuevo? Mira, niña, te voy a enseñar a respetar ahora mismo. ¡Joana! 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 No toqué a mi hija. Esta niña no tiene límites. Ella me ofendió. Eso no le da derecho a maltratarla. Les iba a hacer un favor. Si los padres no les enseñan a sus hijos a tener respeto, es mi deber como sacerdote guiarlos en esa ardua tarea. El Señor todo lo ve y ha de castigarlos por eso. Dos meses y nada sucede. Nuestras provisiones están acabando y aún aquellos que aún tienen recursos no encuentran alimentos para comer. Muchas personas estaban hundidas en deudas a causa de los impuestos y no sirvió de nada tener una buena cosecha. Muy pocos privilegiados poseen reservas. Como nuestro rey, por ejemplo. Sí, desafortunadamente, Eliakim no siguió los pasos de su padre. No pensó en el pueblo o en Dios. El rey Josías trabajó tanto para limpiar Buda de la idolatría y es lo que vemos hoy. Y yo trabajo mucho, me esfuerzo mucho como sacerdote para aconsejar. Pero... La corrupción, hijo, posa en esta ciudad. Hasta sacerdotes que deberían ser el último baluarte de la fe, se corrompieron. Yo no sé qué será de nosotros, padre. Estamos en las manos del Señor, hijo. Basta que busquemos la fuerza en la fe y vamos a lograr superar todo. Recuerda, solo recibimos el peso que podemos cargar. Nunca te olvides de eso. Salom. Conseguí un foco de leña. Oh, qué bueno, hijo. Prende el fuego, por favor, con cuidado. Estamos terminando de pelar las legumbres, que voy a hacer una buena sopa para nosotros. ¿Dónde las corto? Córtalas aquí. Allí está nuestro más grande tesoro. Ilana y tú criaron muy bien a mis nietos. Yo solo seguí su ejemplo, padre. ¡Eh! ¡Tengo hambre! ¡Ah, yo también! Ustedes no tienen nada que hacer. ¿Quieren quedarse con esas caras de carnero masticando pasto? ¿Hacer qué, madre? Yo no sé, ustedes son jóvenes. Salgan un poco, váyanse a divertir. ¿Divertirnos? Tía, yo no sé si usted sabe, pero la ciudad está sitiada. Por enemigos peligrosos muy bien armados. Ay, ustedes se preocupan demasiado. Pronto los babilonios se cansan y hacen un acuerdo de impuestos con tu padre y se van. Usted está tan tranquila. ¿Por qué no falta comida en el palacio? Ah. ¿Y por qué habría de faltar comida para la reina de Judá? Deja de holgazanear y apresúrate con eso, Zack. ¿No está demasiado caliente? Luego se ve que no naciste para este oficio. Mientras más caliente está el hierro, es más fácil de manipular. Anda. No te desalines, Efraín. Mi madre tiene razón. Aún tenemos algo de comida. Tenemos amigos que nos pueden ayudar. Un hombre debe ser capaz de alimentar a su familia. No necesito más en esta vida que a ustedes dos. Ni de mi pan de miel. Los cambio por besos y abrazos. ¿Vengo? El reino Abucodonosor sabe ser generoso con aquellos que le sirven. Aprecio mucho saber que su rey es generoso. Vamos. Asher, te pedí que no subieras aquí. Tú necesitas comer, ¿no? Gracias. ¿Y nuestra madre cómo está? ¿No? Entonces, vamos. Vene. ¡Hombres acercándose! Te pueden ver, la puerta principal está de ese lado. Esa... Traje un muchacho como tú porque fueron órdenes del general. No te distraigas porque no tendremos tiempo de protegerte. Tengo una espada sin usar. Quienes necesitan protección son los hebreos. No te distraigas. Comandante de las tropas del rey Nabucodonosor, traigo un mensaje para su rey. No te distraigas. ¡Padre! Si no se rinden al soberano de Babilonia, tendrán el mismo fin que este pastor. ¡Listo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataque! 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 ¡Papá! ¡Rachel! ¡Vuelve aquí, Axel! ¡No puedes dejar tu puesto! ¡Debemos defender la ciudad! ¡Ataque! 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 ¡Madre! 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 ¡Madre, despierto, por favor! ¡Madre! ¡Despierta, Padre! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Padre! ¡Madre, despierto! ¡Palce! ¡Palce! ¡Madre! ¡Padre! ¡Palce! ¡Palce! ¡Padre! ¡Palce! Estamos siendo invadidos No escuché toque de alerta Vamos al templo ¡Al templo, rápido! ¡Vengan! Ahora corren temiendo por sus vidas Cuando deberían haber confiado en Dios Solo con el arrepentimiento estarían a salvo ¿No escuchó eso, padre? Pon atención al trabajo, anda Hablo en serio, escuche Quédate aquí ¡Sahim! ¡Sahim! ¿Qué está pasando? Los babilones lograron un babilón Estamos perdidos Dejé a los niños en casa con Zelfa ¡Vamos, rápido! ¡Sac coisas! ¡Ah! 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 No, no, no. Tu madre está bien. Abel está en la muralla. Y ella estaba bien cuando lo dejé. Salgamos. Sí. ¡Rápido! Necesitamos abrigo. ¿Qué está pasando? ¡La ciudad está cierre! ¡Demple de Babilón! ¡No quiero castigar como Jeremías dijo! ¡Ayúdenos! ¡Demple de su ayuda! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ayúdenos! Soy sacerdote, no me maten. Dice la verdad, no maten a este hombre. ¿Y ellos? Ellos, solo son campesinos. A nadie le hacen falta. ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡Dete de fraí! ¡Dete de fraí! ¡Dete de fraí! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡No! No, no, no. ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡No! ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡No! ¡Hermano, por favor! ¡No, no! ¡Hermano! ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡Hable conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias!